4, 3, 2, 1... Camila Andrade es quien finalmente pasa a la prueba de eliminación Y Eliana Albacendi feliz, besada por su novio Federico Coff Primera vez que hacía esta prueba Eso, no tenemos esta ciencia, la práctica es el maestro Estoy agotando, estoy cansada, pero quiero dosificar para hacer la última prueba Esa es con la Jaque, porque no le va muy bien en la tubería Pero me faltan muchas pruebas todavía Entrendo mucho esta prueba, en realidad están los cubos ahí, yo estoy media hora con los cubos No hay que ser secas con los cubos, es que entreno, entreno, entreno más que nada para no emparrar las cosas con mi hijo Comenzamos con Jaque Lingadetti y su desafío contra el tiempo Al 3, 2, 1, vamos 1 minuto con 3 segundos, Jaque Lingadetti va por su segunda campanada, sin problema Jaque Lingadetti, que buen cometido está teniendo esta chica que ha ensayado mucho Jan Philippe Tretón está sorteando el cuarto Va quedando 4, 3, 2, 1, tiempo Dos campanadas Jan Philogro, Jaque Lingadetti Se termina el tiempo con dos campanadas y 6 metros, me aclaran los jueces acá Repito, dos campanadas y 6 metros para Jaque Lingadetti Mira Nachi se concentra y pasa a la estatua, uy cae Camila Nachi en el primer tubo, está difícil la tubería 1 minuto con 18 segundos y la competencia no para Jan Philippe Uy, una de estas chicas anda una calle fuerte para siempre 5, 4, 3, 2, 1, se acabó, se acabó 3 campanadas logra hacer Jan Philogro 3 campanadas con 7 metros El equipo amarillo parte con todo en esta tubería histórica Eliana Albacete podría ser Jan Philippe quien se batería a duelo con Camila Nacha Imagínate ese vuelo que siempre saca chispas, imagínate se enfrentaron en la última prueba 5, 4, 3, 2, 1, 0 Y esto se zanja Eliana Albacete deberá ir al duelo final con Camila Andrade Yo entré muy complicada después de lo que pasó al principio, de verdad yo creo que si yo me haría la prueba de los jugos o algo Fue porque no me sentía bien, no estaba cómoda Yo tomo una decisión y esta temporada quiero ganarla y es lo que tengo en mente Y no quiero que nada me interrumpa a esa meta y yo que me gustaría demostrar eso a la gente Yo creo, ser perseverante y los objetivos cumplirlo de una u otra forma Que se vayan a competir las dos chicas es muy complicado, me da mucha lata Yo las dos tengo mucho cariño, yo nunca me he involucrado en sus problemas ni nada No sé incluso en detalle lo que ha pasado Pero que gane la mejor, yo creo que ese es el mensaje, que gane la mejor y dejar atrás todo tipo de polémicas personales